Música Dice que me ama pero cuando tú me tocas Se me descoloca La mente de este niño delincuente Y oye princesa Quiero comerte de pies a cabeza Tu labio de fresa Yo sé que tú andas suelta desde los 22 Dejaste a ese bobo porque no te cuidó No te paludó Él nunca te dio Y por descuidado ahora le recadeó Tengo una fresa que quiere cash Y yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si hizo mi hit No sé si hizo mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tengo una fresa que quiere cash Y yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si hizo mi hit No sé si hizo mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere Que te amo No te quiero como yo No me quiero, no me quiero Ella dice que te amo No te amo como yo No me amas como vos Ella dice que te quiere Pero no te quiero como yo No me amas como vos Ella dice que te amo Pero no te amo como yo No me amas como yo Dímelo, 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 dímelo No me amas como vos No me amas como vos Yeah, 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 yeah Yo quiero que me quédame Agárrame, suéltame, boom Sé que quieres solo agárrame, suéltame, boom Yo sé que quieres que te agarre y no te suelte Que te agarre y no te suelte Boom, boom, boom Estamos